Música 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 ¡Mamá Gilma! ¡Ay Dios mío! Ahora sí, esto sale bueno, mire, lo que estoy diciendo. Nuestra banderada Gladys Sánchez de Guerra y Jean Paul Guerra. Acérquense por acá, por favor. Las tunas. Las tunas quiero que se hagan por acá porque vamos a hacer una tuna, una sola tuna aquí ahorita mismo. Completa que este video tiene que rodar internacionalmente en la bolita del mundo. Para que sepan. ¿Dónde está el conjunto? Los valés folclóricos, por favor. Las reinas, las muchachas que están entolleradas, que nos acompañen acá también. El conjunto folclórico de José González. Vengan por acá, por favor. ¿Dónde están la gente que trajeron fuego artificial? ¿Dónde están? Y queremos escuchar también. Vamos a quemar fuego artificial. ¡Ay, llorele! ¡Lorele! ¡Lorele! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que nunca muera! ¡Ay, llorele! ¡Lorele! ¡Lorele! ¡Ay, que viva! ¡Ay, que nunca muera! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Nuestra Reina, Jorge. Nuestra Reina 2022, María Ángeles Flores, reina del Festival de la Papaya 2022-2023, que este año se complace en coronar a Nuestra Reina del Tercer Festival de la Papaya, año 2023, Morales Cristel Delgado Pérez. Naila, te agradezco las palabras para que nos acompañes en el que es el protocolo. Roberto Marán, representante de este gran corregimiento de Cabuya, nos ha apoyado bastante en este festival, ha hecho parte para que esto se haga realidad. Después de este recorrido que vamos a hacer por las calles principales, vamos a llegar al Jardín 20 de Julio, donde tendremos exhibiciones de artesanía, sombreros, cutarra, lo que usted se le ocurra a la artesanía hay. Quiero que sepan también y cuando lleguen allá, no pregunten por las papayas porque las papayas se acabaron. Las papayas se acabaron a las 8 de la mañana. Llegó un señor y compró todas las papayas que hay y se acabaron. Para que sepan. Cantadera y a las 8 de la noche, Alfredo Bello Escudero. Naila. Hombre, por supuesto, le vamos a darle la bienvenida a todos ustedes que se avecinan, de verdad. Grandes fiestas también y a todos ustedes que apoyan al amigo Ojito de Muñeca, él siempre inventa algo bueno para nuestras tradiciones. Así que le vamos a dar aplauso a él entonces también por este bello festival. La reina saliente, nuestra gran amiga que está por aquí, María de los Ángeles, está con nosotros por acá. ¿Sí? Un aplauso para ella. Que condujo de verdad hermosamente la corona del Festival de la Babaya. Y hoy va a coronar a nuestra reina Noraly Cristel Delgado Pérez. Vamos a hacer ese acto tan hermoso que toda la reina espera. Pero antes de eso, unas palabras de el honorable representante que se encuentra con nosotros. La materada, ¿qué es el presidente? La materada primero. Gladys Sánchez está con nosotros por acá. Sus palabras para este tercer festival. Buenas tardes al pueblo de Cabulla y a todos los que están aquí presentes. Muy orgullosa de ser la banderada del tercer aniversario del Festival de la Papaya. Mi hijo, Jean Paul Guerra. Buenas tardes a todos. Agradecido a mi amigo Ojito de Muñeca por la invitación a este Festival de la Papaya. Y disfrutemos este día. Con ustedes y con nosotros por acá se encuentra el honorable Roberto Moral. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ojito de Muñeca. Lo he conocido internacionalmente. Agradecido al pueblo de Cabulla por este festival. Esperamos que todos se sientan bien como en su casa, en este corregimiento. Que disfruten todas las actividades que tiene programadas. Las cabalgatas, el desfile de cunas, la cantadera y el baile con Alfredo Estudero. Gracias, felicidades y bienvenidos a todos. ¡Bienvenido el festival! ¡Bienvenido el festival! ¡Bienvenido el festival! ¡Bienvenido el festival! Bueno, vamos a proceder a lo que es la coronación. Nosotros tenemos el primer año hicimos un trono para reina y todo lo demás, pero era tanta la euforia que la reina no pudo llegar a la tarima que la coronaban. La coronamos entre la gente así entre la truna y nosotros decidimos de ahí en adelante esta reina del festival de la papaya será coronada entre el público, entre su gente. Y así lo estamos haciendo como es tradición. María de Los Ángeles, no sé si quiero dar una palabra al público o procedemos a coronar directamente a Norales. María de Los Ángeles, hija de mi gran amigo Carlos Flores. ¡Acá estoy! Carlos Flores, el papá de la reina, pero ahí también anda su mamá, Josefina y toda su familia. Elisela, la tía de María de Los Ángeles. Gracias María de Los Ángeles por confiar en nosotros, por confiar en el festival y por dejar que esto no muera. Así que procedemos a la coronación de lo que es nuestra reina Cristel, Noral, Cristel Pérez Delgado. O Delgado Pérez, una mano. Así es la cosa, carajo. ¡Una bullita para la reina! ¡Una bullita para la reina! ¡Una bullita para la reina! ¡Gracias! 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 ¡Etça! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 A ver, con una oferta de la pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche. A ver, con una de las pulsa que se escuche.